Con la finalidad de celebrar a Santa Cecilia, patrona de los músicos, el Ayuntamiento de Valle Nacional presentó la cartelera oficial para celebrar a los músicos locales, por lo que este viernes 22 realizarán un evento musical en donde las agrupaciones tendrán la oportunidad de mostrar todo su talento. Así también se busca darle un rato de esparcimiento a todos los asistentes para que disfruten de los diferentes géneros que serán presentes. Así lo dio a conocer Herubiel Pérez Esteban, director de Cultura. En esta ocasión nos estamos invitando para que ustedes asistan el día de mañana. Como sabrán, el día se celebra el Día del Músico, 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia. Y Valle Nacional también se está listando para recibir a todos ustedes. Quiero comentarles que acá en mi mano tengo la cartelera de todos los grupos locales que van a asistir. Tenemos ocho grupos confirmados para todos ustedes, completamente gratis. Quiero comentarles también a la ciudadanía que habrá una seguridad para que ustedes puedan venir a disfrutar de este bonito baile que es para ustedes. Señaló que serán ocho los grupos que se presentarán en este magno evento, no sin antes de participar en un acto religioso previo a los conciertos musicales que se tienen programados, por lo que añadió que la seguridad está plenamente garantizada para los asistentes y esperan que la gente que les gusta el baile también se sumen a este evento en honor a la Virgen Santa Cecilia, el cual será gratuito. Valle Nacional, a las cinco de la tarde ojalá nos pudieran acompañar a la misa de Acción de Gracia aquí en la Iglesia Católica y posteriormente nos la damos a la esperada municipal porque va a dar inicio a partir de las seis y media, estará dando inicio el primer grupo. Así de que los esperamos. Los grupos que van a asistir son la auténtica banda de San Cristóbal, Clarizo Musical, la fascinante banda San Juan, Legendarios de Recuerdo, Ubando Sus Teclados, Boerño Cho, Banda La Miserable y Grupo Musical Estella. Así de que están todos invitados el día de mañana, viernes 22, aquí en Valle Nacional. Como ha sido costumbre, dicho evento se llevará a cabo en la explanada municipal desde las seis y media de la tarde. Ahora en que iniciarán a sonar las primeras notas musicales y durante más de siete horas seguidas, los músicos estarán poniendo toda su descarga musical para animar a los presentes que gustan de la música tropical, banda, boleros y demás, y así puedan disfrutar de toda la noche de este ambiente que catalogan como inolvidable. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.